¡Siempre te estarás cantando! ¡Es un sentimiento que se lleva dentro de mi corazón! ¡Tengo sé! ¡Quedaría todo por estar de nuevo que sobre esta flor! ¡Y! ¡Quedaría todo por estar en el aire y ya no se levanta un gol! ¡Es un sentimiento que se lleva dentro de la flor! ¡Hoy como cada dos hijos siempre están presentes! ¡Siempre te han sabido que están en mi mente! ¡Todos los hermosos del cielo te están alejando! ¡Es la buena y en la mala siempre te estarás cantando! Es un sentimiento que se lleva dentro de mi corazón No sé, quedaría todo por estar de nuevo en mi sobreestabilidad